Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso diseño de materiales didácticos para la educación a distancia. Les saluda Miguel Recalde. En este video vamos a conversar sobre el portal psico.conacyt.gov.pi. Este es un portal que nos ofrece en este caso psico para poder tener acceso a bases de datos en línea, justamente para poder nosotros buscar y descargar materiales, ya sean papers, ya sean libros electrónicos, patentes y otro tipo de información que son publicadas en estas bases de datos. Para poder ingresar dentro de esta plataforma es necesario crear un registro de usuarios. Para ello tenemos que irnos hasta el registro de usuarios y completar todos los datos que nos pide en este caso. Acá tenemos que completar todos los datos, el asterisco nos indica que son campos obligatorios y algo muy importante que tenemos que tener en cuenta en este caso es que la solicitud va a ser recibida por la gente del Conacyt en este caso, pero ellos tienen un periodo de 72 horas para poder responderte esto. Una vez cuando uno crea, normalmente le llega en su correo electrónico una notificación de que ha sido recepcionada por Conacyt en este caso nuestra solicitud, pero eso tiene un periodo de aprobación. Cualquier consulta que tengan con respecto a este tema, por ejemplo pasaron 72 horas y no les está llegando en este caso su usuario y su contraseña, porque eso es lo que te tienen que enviar en el segundo correo después de estas 72 horas. Entonces pueden contactar acá con Antonia Salinas a este correo solicitándole en este caso que les habilite su usuario y su contraseña. Esta es una cuenta que yo creo indispensable para todo docente, para todo investigador, para todos nuestros alumnos, inclusive yo siempre les pido esto a mis alumnos de ingeniería de software que tengan su usuario y su contraseña dentro de este sitio. De hecho que es una de las prácticas que hacemos dentro de las clases para que ellos puedan tener acceso a este tipo de información. Bueno, entonces tienen que completar todos los datos que nos pide acá, cargo en la institución y comentarios adicionales. Acá en comentarios adicionales es muy importante que ustedes mencionen que son docentes de la facultad Politécnica que están queriendo acceder a estos materiales y que les va a ser muy útil para en este caso solicitar, que va a ser útil para poder crear sus materiales de clase o poder compartir los materiales que están acá dentro de sus clases. Entonces una vez que completen todo esto le dan en solicitar acá 15 más 12, 27 tendrían que poner eso para saber que no es un robot el que está en este caso queriendo crear cuentas acá y directamente crean su cuenta. En mi caso yo ya tengo creado mi cuenta entonces simplemente le doy en ingreso acá y simplemente acá me voy en validar usuario. Algo que quiero comentarles a los docentes que ya tienen su cuenta dentro de SICO y que no están ingresando desde el año pasado. Este año SICO cambió las reglas. En este caso hay varias bases de datos que ya no están dentro de SICO. Por ejemplo EBSCO ya no lo vi ahora. Y hay otras bases de datos en Web of Science por ejemplo que tampoco lo vi. Entonces hay algunos que no están seguramente porque no pudieron conseguir los derechos. Una vez que pongamos nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña entonces tenemos que ingresar dentro de esta plataforma y Conacyt en este caso nos ofrece una lista de bases de datos para poder nosotros realizar nuestras búsquedas. Estas búsquedas pueden ser búsquedas básicas, pueden ser búsquedas avanzadas y pueden ser tipos de búsquedas que son propias de esas bases de datos como búsquedas por afiliación, búsquedas por autor, búsquedas por libro, por ejemplo. Entonces ese tipo de búsqueda va a depender siempre de la base de datos con el cual uno está queriendo trabajar en ese momento. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que cuando entramos dentro del SICO en este caso, lo que nos va a ofrecer en este caso va a ser como una puerta de ingreso genérica donde si nosotros ponemos nuestras palabras clave en este caso, nuestros términos de búsqueda, entonces va a ir a consultar a todas las bases de datos que por defecto tienen en este caso el SICO. Pero nosotros en todo momento podemos seleccionar una base de datos específica y dentro de esa base específica, entonces esa base de datos específica, nosotros realizar nuestra búsqueda. Por ejemplo, nosotros podemos seleccionar para hacer nuestra búsqueda en Scopus, por ejemplo, y entonces solamente nuestra búsqueda se va a centrar en Scopus. O si nosotros hacemos una solicitud o seleccionamos la base de datos Science en Direct, en ese caso, ahí por fin entró, entonces podemos seleccionar esa base de datos en específica. Ahí hay base, acá está, esto es lo que les estaba comentando, si nosotros introducimos nuestro término de búsqueda acá, directamente va a buscar en toda la base de datos. Acá podemos hacer búsquedas avanzadas, normalmente en las búsquedas avanzadas hay operadores matemáticos del tipo AND OR NOT en este caso, y también suelen aparecer otros tipos de operadores, pero eso siempre va a depender de la base de datos en sí que nosotros seleccionamos. Cada base de datos, si es que nosotros seleccionamos uno en específico, entonces nos ofrece sus respectivos filtros para nosotros poder acotar nuestra búsqueda. Posiblemente por mi conexión a internet, o de repente hay mucho tráfico también dentro de esta plataforma, está tardando un poquitito ahora, ahí está, ahí está, para poder trabajar. Fíjense que esto ya me permite acá realizar mi búsqueda, en este caso avanzada. Bueno, esto fue lo que quise compartir con ustedes, espero que todos puedan en este caso crear sus cuentas, o los que ya tengan recuperar sus cuentas, para poder realizar la búsqueda de información de artículos revisados por pares dentro de esta base de datos. Y aprovechen también porque muchos de los investigadores que publican en estas bases de datos tienen sus artículos dentro de la misma, y entonces podemos también nosotros acceder al resultado de sus investigaciones. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.